Tervestele Tervestele Pahar jainio harjahani tuottas kutssuu kül yse Puhas lahe International Cháiní, külüng, tűnny, skorbi, jáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa moskotxú külüse. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa moskotxú külüse. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Máhar jáiní, túa harjáiní, túa harjáiní. Música 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 Música